Hola a todos, es Zetadolof, y hoy les traigo una nueva teoría sobre que hubiera pasado si la Kaioshin del Oeste sobrevivía en lugar del Kaioshin del Este, y se enamoraba de Gohan. Bueno, antes de comenzar no olviden darle una suscripción al canal si son nuevos, y activar la campana de las notificaciones para estar atentos a más contenido. También den like en mi página de Facebook, activando las opciones de ver primero y recibir todas las notificaciones, y darle like a mi Deviantarts. Comencemos. Bueno, todo esto se situaría 5 millones de años antes de todo Dragon Ball, donde los Kaioshin tenían sus propias vidas tranquilas hasta que Buu y Vividi aparecen en el mundo. Los Kaioshin se enfrentan a este, pero el del norte perdería la vida ante Kid Buu, la Kaioshin del Oeste pasaría lo mismo en fracasar, pero ella a último minuto se habría teletransportado, suponiendo que ella ya haya tenido esta habilidad. Por lo que ella se habría escondido por un buen tiempo por el miedo que había causado Buu, y los demás Kaioshin al no tener información sobre la Kaioshin del Oeste, el Kaioshin del Este iría a averiguar la situación, teniendo un enfrentamiento en el que termina perdiendo la vida. Siguiendo, el Kaioshin del Sur como el Sagrado Kaioshin habrían sido absorbidos por Buu, donde tiempo más adelante este sería encerrado en un huevo, y la Kaioshin del Oeste al enterarse de lo sucedido, aparece para acabar con la vida de Vividi, y ocultar el huevo de Buu. Por lo que tiempo adelante ella sería la Kaioshin definitiva del universo 7, teniendo a su aprendiz Kibito. Si bien la vida del Kaioshin del Este y la de Bills están ligadas, en este caso están ligadas la de Bills y la Kaioshin del Oeste, aunque otras personas dicen que Bills solo muere si fallecen todos los supremos Kaioshama, incluyendo al anciano. Pero los demás universos solo tienen a un supremo Kaioshama, además en el manga Wiss cuando afirma que la vida del supremo Kaioshama y la del dios destructor están conectadas, y si uno muere, fallece el otro también, nunca hace mención al Kaioshin de hace 15 generaciones. Además antes de que el supremo Kaioshama visite el palacio de Zeno, Bills le dice que no se muera, como si solo le preocupara que el supremo Kaioshama muriera, y no el viejito que encerró en la espada Z, ya que ese como se dice, es de hace 15 generaciones, por lo que solo es un Kaioshin del pasado, y no el dominante de la actualidad. Además de que Majin Buu tiene otros dos supremos Kaioshama absorbidos, y Bills ni importancia les da, ya que a pesar de ser idiota, Wiss debió comunicarle de ello, así que a Bills le vale la vida de esos dos absorbidos, ya que no están conectados a él para nada. Después de esta biblia continuamos, donde pasan 5 millones de años con toda la historia tal y como conocemos, hasta la llegada del torneo de artes marciales, donde la Kaioshin tendría su enfrentamiento contra Piccolo, y este se rinde por los recuerdos de Kamisama, quien le guardaba respeto a ella. Posteriormente se lleva a cabo la batalla entre Videl y Spopovich, la cual termina en la victoria de este último, donde Gohan expulsa su poder como Super Saiyajin por lo molesto que estaba de ver a Videl lastimada. Después entran Gohan y Kibito a la plataforma, en la que Gohan se convierte en Super Saiyajin 2 a pedido de Kibito, y la Kaioshin del oeste paraliza a Gohan para que Spopovich y Jan roben su energía y se marchen. La Kaioshin del oeste se iría con los guerreros de la historia original, mientras que Kibito cura a Gohan, y va acompañado de Gohan y Videl. Todo va como en la historia original, llevando la muerte de Kibito, la petrificación de Piccolo y Krillin, y la Kaioshin entrando con Goku, Vegeta y Gohan, donde ella estaría sorprendida con el poder que demuestra cada uno. Pero por alguna razón Gohan lo atraía, y a ella le parecía extraño que un simple mortal causara dicho efecto en ella, pero era alguien bastante fuerte, y tenía motivos de querer conocerlo más. Vegeta sería poseído y enfrentaría a Goku, mientras que ella y Gohan al fin estarían solos, donde ambos conversarían un poco antes de ir por Babidi. Ambos estarían listos para enfrentar a Babidi y Dabura, pero el huevo de Gu había reunido energía suficiente en un corto tiempo, debido a que Goku y Vegeta estaban peleando en el nivel 2 del Super Saiyajin, y Gohan intentaría destruirlo con un Kamehameha, pero al final se termina abriendo y liberando al monstruo. Gohan sujetaría el brazo de la Kaioshin para escapar, donde ella se sonrojaría un poco, pero Bu los alcanza, y le da un golpe a Gohan para arrojarlo. La Kaioshin impactada intenta dañar a Bu con alguna técnica, donde ninguna le hace efecto, y Majin Bu le da unos golpes que la dejan en el piso, y la aplasta, dejándole muy pocas energías para moverse. Gohan elevando un poco más su poder intenta nuevamente atacar a Du, quien arroja a Gohan muy lejos con un ataque, el cual la cayó del oeste con un poco de sus energías que le quedaba la destruye. Después Majin Vegeta Super Saiyajin 2 aparece para enfrentarse a Majin Du, donde al final termina sacrificándose en vano, y Majin Bu con Babidi parten para buscar a Goten, Trunks y Piccolo. Bulma reviviría a todos con las esferas del dragón, exceptuando Vegeta por ya morir una vez, donde Goku a tiempo evita que se pidan más deseos y se lleva a todos al templo, quien le encarga a Trunks buscar el radar del dragón. Kibito al revivir, averigua que fue lo que sucedió, y se encuentra a la Kaioshin inconsciente, así que la cura, y ella le dice que Gohan se encuentra cerca. Ambos van donde se encuentra agonizando, y ella recomienda llevarlo al planeta supremo para que retire la espada Z. Al aparecer ahí, Kibito sana a Gohan, y la Kaioshin alegra de volver a verlo, donde Gohan se pregunta donde está, a lo que le contestan que en el planeta supremo, y que hay una posible manera de derrotar a Majin Du, la cual es dominando la espada Z que se encuentra enterrada. La Kaioshin destacando le dice que ha visto lo fuerte que es, y tal vez él sea el elegido para retirarla. Gohan es llevado hacia la dirección, y este en Super Saiyajin 2 con todas sus fuerzas logra retirar la espada, comenzando a entrenar con esta. Mientras tanto en la tierra, Goku se convierte en Super Saiyajin 3, y enfrenta a Majin Du hasta el momento en el que Trunks encuentra el radar del dragón, y Goku abandona el combate para enseñarle a Goten y Trunks la fusión. Goku regresa al otro mundo, y termina teletransportándose al planeta supremo, tras percatarse de que su hijo sigue con vida, donde lo ve entrenando con dicha espada. A parte Gohan y la Kaioshin ya habían interactuado bastante desde entonces, y Gohan en ocasiones había dejado de lado la espada Z para comprobar la fuerza de la Kaioshin del oeste, donde Gohan en Super Saiyajin fase 2 demostraba tener una superioridad ante ella. Bueno, después de Goku andar supervisando el entrenamiento de Gohan, y lanzarle una roca para poner a prueba la espada, siendo cortada dicha roca, la Kaioshin del oeste prueba con tirarle el metal Kachin. Gohan intenta cortarlo, pero este rompe la espada Z, y el Kaioshin de hace 15 generaciones se hace presente y explica quien es y su pasado, acercándose suculentamente a la Kaioshin del oeste. Pero Gohan le dice que si no lo ayudará a derrotar a Bu, solamente está perdiendo el tiempo con lo de tratar de ligar. Finalmente el Kaioshin anciano procede a hacer el ritual ante Gohan para liberar sus máximos poderes ocultos, donde así pasan las horas, mientras que en la tierra se había creado una amistad entre Satán y Bu, en la que posteriormente Bu liberaría a su parte maligna por culpa de los matones que dispararon al perro. Majin Bu termina siendo convertido en Cholokate y dando nacimiento a Super Bu, donde todo sigue como en la historia original, con Gohan y Trunks entrando a la habitación del tiempo, y Piccolo llevando a Bu dentro, donde este y Gotenks Super Saiyajin pelean, Piccolo destruye la habitación del tiempo, Bu escapa de la dimensión, Gotenks alcanza la fase 3, y mismos acontecimientos hasta que Gohan termina el ritual. Gohan se despide de su padre, y la Kaioshin del oeste lleva a Gohan a la tierra con la teletransportación, donde deja a Gohan en un lugar alejado, deseándole suerte a Gohan y dándole un beso en la mejilla, para posteriormente regresar al planeta supremo, donde Goku juzga a lo que hizo, a lo que ella contesta que tenía que hacerlo, después del todo el destino de la tierra estaba en manos de Gohan, y esa iba a ser una despedida. Goku contesta que entonces vaya a ver a Gohan cuando todo esto termine, después del todo es una mujer muy fuerte, y a su hijo le puede gustar bastante por su sangre Saiyajin. Los dos se dejan de dichas charlas por el momento, y así Gohan humilla a Super Bu, hasta que este decide absorber a Gotenks Super Saiyajin 3 y Piccolo, donde Goku se ve obligado a intervenir, y para ello el Kaioshin de hace 15 generaciones le da su vida, y le entrega sus arcillos para que se fusione con Gohan. Este le recomienda a la Kaioshin y Kibito intentar fusionarse, pero ellos no terminan muy de acuerdo con ello, así que de aquí tenemos lo mismo, de Super Bu absorbiendo a Gohan, Goku y Vegeta fusionándose hasta infiltrarse en el cuerpo de Super Bu, liberar a los absorbidos, regresar a Kid Bu, quien estaría a punto de destruir la tierra, donde la Kaioshin se teletransporta para salvar a Goku y Vegeta, quienes apenas lograron salvar a Mr. Satan, el perro y Dende. La batalla entre Goku y Kid Bu se lleva a cabo, hasta que Goku pierde sus energías de Super Saiyajin 3, donde los Kaioshin junto a Dende van al planeta Namekusei para pedir los respectivos deseos de reconstruir la tierra y revivir a todas las personas que murieron desde la aparición de Majin Bu, exceptuando a los malos, Y espero que ningún idiota e ignorante me venga con su típico comentario de que Porunga solo puede revivir una persona cuando ni atención le prestaron a la saga de Bu. Bueno, Goku hace la Genkidama con la ayuda de Mr. Satan, y con el tercer deseo hacen que Goku recupere sus energías. Goku Super Saiyajin extermina a Kid Bu, y posteriormente todos regresan al templo sagrado. La paz regresa para la tierra, pero Gohan últimamente evadía a Videl, y ella dudaba del por qué Gohan era así, quien incluso le rechazaba alguna invitación de una cita. Donde Gohan siempre se ponía en pensar en la Kaioshin desde aquella despedida de ella con un beso, por lo que este le pide a su padre llevarlo al planeta supremo, y Goku pregunta por qué quiere ir allí si ya la tierra fue salvada. Gohan dice que le gustaría estar una vez más, ya que es más cómodo y relajado después de estar en clases. Goku entonces procede a buscar el ki, aunque ya sabía que era por algo más, por lo que al llegar, la Kaioshin se emociona de ver a Gohan nuevamente, al igual que él a ella, y la Kaioshin le pregunta por el hecho de su presencia. Goku se aparta, y Gohan dice que la ha extrañado, y duda de aquel beso que le dio aquella vez cuando lo trajo de regreso a la tierra. La Kaioshin como otra oportunidad que tiene de ver a Gohan, le dice que no esperaba conocer a alguien como él, un ser mortal con un gran potencial, y haya cumplido con sus expectativas. El Kaioshin anciano le dice a la Kaioshin que vaya a la tierra si gusta, ya que él se encargará de supervisar cualquier cosa en el universo. Por lo que la Kaioshin va a la tierra con Gohan y Goku, donde ella se acostumbra a actuar como humana, teniendo una cita con Gohan, y así van pasando las semanas. Gohan y la Kaioshin estarían en un parque descansando después de un entrenamiento, y Videl tratando de averiguar la poca interacción con Gohan a diferencia de lo mucho que se iban conociendo previo al torneo, se dirige a aquel lugar donde este le enseñó a volar. Donde ya pudiendo volar más rápido llega a su destino, y ve a Gohan besándose con la Kaioshin, donde Videl se molesta y decepciona al recordar aquella diosa que apareció en el torneo, y que ella sea la razón por la que Gohan ya no le toma importancia. Videl se marcha triste a su casa, mientras que Gohan al fin sentiría más confianza con la MILF de la Kaioshin del oeste, y por regla de los mortales, estos se llegan a cazar más adelante, en una casa construida con los poderes de la Kaioshin para pasar más tiempo juntos. Bueno, hasta aquí queda esta historia, la verdad me venía acordando del Dragon Ball AF y el poderoso Saiyajin Kaioshin mestizo Saiko, aunque claramente no es canónico, además de que fue creado por sangre. Pero bien, en la parte siguiente se vendrá más cosas nuevas que hagan a Gohan un personaje más importante, y una participación a la suprema Kaioshin con más de 5 millones de años de diferencia. No olviden pasarse a ver demás videos del canal, ya que son variados como para creer que este es el único tema que suelo tocar como cierta gente que juzga por ello al ser lo único que me hace popular entre comillas. Hasta la próxima.